Buenas tardes, bienvenidos a Telepacífico Noticias en este domingo 5 de agosto. Rubén Darío, buenas tardes. Muy buenas tardes, Angélica y a todos los televidentes. Estamos siempre más cerca de la región y más cerca de nuestros televidentes. Los invitamos a que se tomen una fotografía. Ojalá en familia, ustedes observando esta emisión, la suben al Facebook de Telepacífico, del canal, y están participando en el sorteo de una motocicleta. Esperamos sus fotografías. Y mucha atención, tendremos en esta emisión una super polémica entre un exalcalde de Cali y un concejal por el tema de las mega obras. Y también una entrevista exclusiva de Jerry Vina con Jaime Orlando Dinas. Aquí están nuestros titulares. La dramática historia del adulto mayor atropellado anoche por una ambulancia en Cali. Piden mano dura a conductores de ambulancias que ponen en riesgo a la ciudadanía. En el Chocó, fin de semana sin pistas de ocho secuestrados. En Cali, la audiencia con varios exoficiales del ejército implicados. Agitada polémica en nuestro set por las mega obras de Cali. En deportes, en exclusiva. Acompañamos a Jerry Vina en su partida rumbo a Europa. ¿Qué están haciendo los jugadores de Santa Fe antes de enfrentar hoy al América? Y además, porristas al aire, cafeteros en su aroma, influencers inspirados y más en nuestra emisión. Mucha atención, anoche en el sector Los Lagos, al oriente de Cali, un adulto mayor fue atropellado por una ambulancia. Después se presentaron varias circunstancias con el conductor y los vecinos. Con toda la historia está Gustavo Andrés González en el barrio Los Lagos. Buenas tardes, Gustavo. Rubén Darío, buenas tardes. Pues se trata de otra víctima de la llamada Guerra del Centavo. El adulto mayor salía de un establecimiento comercial y justamente cuando se atravesó esta calle, fue alcanzado por la ambulancia que lo atropelló, causándole graves heridas que finalmente le provocaron la muerte. El adulto mayor, identificado como Campoelías Cardona, fue trasladado al hospital Carlos Olmes Trujillo, donde finalmente murió. Aseguran testigos del hecho que el accidente se dio cuando dos ambulancias competían en esta calle del barrio Los Lagos, al oriente de Cali. Venían dos ambulancias peleando y una de ellas se lo llevó por delante y pues desafortunadamente entonces lo mató. El conductor del vehículo iba a ser linchado, por eso tuvo que huir. Varias ambulancias pasaron por el lugar del accidente, pero solo minutos después la víctima fue auxiliada por un grupo de paramédicos. El problema no son las ambulancias, pasan en pura berraca, no tienen en cuenta que esto aquí es comercial y se atraviesan hacia Olímpica y viceversa. El conductor implicado en el accidente se entregó a las autoridades. El cuerpo permanece en la morgue de medicina legal y en las próximas horas se sabrá cuál será la suerte que corren. Los tripulantes y el conductor de la ambulancia. Información desde el oriente de Cali, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Gustavo, gracias. Lamentable noticia. Y tenemos un pronunciamiento de las autoridades municipales sobre esta delicada situación que evidencia la accidentalidad con este tipo de vehículos, ambulancias y sus maniobras tras la consecución de pacientes. Informa Wilson Morales. Wilson, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues para ampliar los detalles de esta situación nos acompaña William Bermúdez de la Secretaría de Tránsito de Cali. William, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Y por qué a pesar de que se están haciendo estos controles por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad aún se siguen viendo estas carreras de ambulancia en las calles que terminan con accidentes como estos? Sí, hay algunas malas prácticas por algunos conductores de ambulancias. Personas que no están coordinadas directamente con la Secretaría de Salud Pública. Reciben una información y prestan ese servicio de manera adecuada, principalmente excediendo la velocidad y respetando las normas de tránsito. Esto se ha venido trabajando por parte de la Secretaría de Movilidad y en todo el país con algunas secretarías exponiéndole nosotros al Ministerio de Transporte una política que saca el Ministerio de Salud en el cual no se requiere de un dictamen por parte de las autoridades de tránsito, sino solamente el dictamen médico. Esto genera pues entonces de que no haya un verdadero control y en ese orden de ideas algunos conductores de estos elementos generen estas malas prácticas causando hechos nefastos. La Secretaría de Movilidad ha realizado más de 1.200 procedimientos en estos dos últimos años e inmovilizado más del 50% de estos vehículos por el tipo de infracciones que cometen constantemente. William, muchas gracias. Pues bien, ahí está, se están haciendo los controles, se vienen haciendo los operativos y se van a incrementar para que no se siga registrando este tipo de situaciones. Es la información que tenemos a esta hora desde la Secretaría de Tránsito Municipal, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Buenas tardes, Wilson, gracias. Y en el departamento del Chocó continúa la zozobra por el secuestro de ocho personas en zona rural de Quibdó. No hay todavía algo en concreto sobre su ubicación. Con toda la información está Cristian Cuesta. Buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes. Las operaciones por parte de la Fuerza Pública continúan por todo el río Atrato, también en el municipio del medio Atrato, donde sucedió este secuestro de los tres policías, un soldado y los dos civiles. Pues en las autoridades es muy poco lo que han entregado a los medios de comunicación. Ayer o en las últimas horas se realizó un consejo extraordinario de seguridad, pero las autoridades después de ese consejo de seguridad han dicho que no van a dar declaraciones a los medios de comunicación. Quien sí ha hablado es el defensor regional del pueblo en el departamento del Chocó. Él ha dicho que se ha pedido a las autoridades que las operaciones en la zona donde posiblemente estén los secuestrados cese para ellos iniciar con el CICR, también con la gobernación del departamento del Chocó, las labores de acercamiento con el ELN para la liberación de estas personas. La Defensoría del Pueblo, por instrucción del señor Defensor del Pueblo Nacional, está acompañando a las comunidades en terreno, haciendo verificación de sus derechos en el marco de las operaciones militares que se adelantan. Y además estamos atentos a la eventualidad de una facilitación humanitaria para la entrega de las personas que hayan sido plagiadas. En la información hasta ahora, desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta, para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Cristian, gracias. Y en otras noticias, por varias horas se extendió la audiencia en el Palacio de Justicia en contra de dos coroneles y un mayor retirado del Ejército y de otras personas por supuestas interceptaciones ilegales telefónicas. Hacia las 10 de la mañana se reanudó la audiencia de legalización de captura de los oficiales retirados Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas, Luis Mesías Quiroga Cubillos y María Alicia Pinzón Montenegro, los tres primeros coroneles y un mayor retirado del Ejército, mientras que la mujer fue funcionaria del Ministerio de las Comunicaciones y supuesta hacker de la red de interceptaciones. La Fiscalía aportó en la audiencia pruebas como dispositivos de almacenamiento de información, routers, celulares, computadores y carpetas que contendrían la verificación de la participación de los acusados. Según fuentes de la Fiscalía, una de las pruebas es la interceptación de una llamada telefónica donde el general retirado Humberto Guatibonza supuestamente pide que se le entreguen datos de una interceptación. Una de las tres empresas allanadas pertenecería al alto oficial a quien también se le habría allanado su vivienda en Bogotá. Otras dos empresas fueron allanadas, una de ellas en el norte de Cali, desde donde opera, según el ente acusador, la red de interceptaciones dedicada al parecer a seguir a políticos y personalidades del país cuyos nombres aún permanecen en reserva del sumario. El próximo martes asume la presidencia de la República Iván Duque. Los desafíos del nuevo mandatario con el Departamento del Cauca. Hacemos contacto con el gobernador Óscar Campo. Bueno, nos reunimos con el presidente Duque, todos los gobernadores, mensajes son varios. La agenda de paz es imperiosa en el Departamento del Cauca. Nosotros hoy vemos cómo los cultivos de uso ilícito amenazan no sólo el proceso de paz, sino que amenazan la seguridad y la convivencia. Así pues que requerimos que las dos acciones concretas, la sustitución que debe darle posibilidades a ese campesino que hoy se encuentra inmerso en una actividad que auspicia una cadena delictiva como lo es el narcotráfico. Son varios mensajes que hemos dado al gobierno nacional, pero principalmente eso. La doble calzada, Santander y Chihuahua, Popayán también, que ya está todo en el proceso de falta de recursos. Hay 147 proyectos con el gobierno nacional, ese es uno de ellos, pero lo importante es que la agenda de paz y algo que amenaza la convivencia, la seguridad y la vida, como es lograr sustituir y también erradicar en algunas acciones los cultivos de uso ilícito, es el principal mensaje del gobierno nacional. Gracias, señor gobernador. Paso a la pausa y al regresar polémica para alquilar balcón, como se dice Rubén. Estarán con nuestro director Oscar López Noguera, el exalcalde de Cali, el señor Jorge Iván Ospina y el concejal Roberto Rodríguez con el tema de las mega obras. Y los embargos que se están generando entre la ciudadanía. La polémica de la semana con Oscar López Noguera. Un saludo a todos los residentes de Telepacífico Noticias. Bienvenidos a la polémica de la semana. Hoy el tema son las mega obras en Cali. Vamos a observar, vamos a compartir este informe del periodista Wilson Morales sobre este tema. Luego de 10 años de que el municipio iniciara el recaudo y posterior construcción de las 21 mega obras, las cifras delatan que la finalización de este proceso está lejos. Solo 8 de las obras pensadas al inicio del proyecto están terminadas, 4 están parcialmente entregadas, 5 en construcción y 4 más se encuentran a la deriva. Comenzó muy bien, después el alcalde Guerrero lo ejecutó y ahorita se ha estancado un poquito. Sin embargo hay quienes piensan que con el proyecto la ciudad ha avanzado mucho en lo urbanístico. Se ha construido lo que se ha podido construir con la plata que se ha recaudado. Para terminar las otras mega obras hay que acabar de pagar. Lo que no caló bien entre los caleños fue el cobro anticipado de las obras y ahora el embargo a quienes incumplieron el pago. Yo creo que los caleños o los ciudadanos pagamos suficientes impuestos para justificar otro por cualquier edificio o puente que se haga, las mega obras. Para mí eso es algo que han metido ahí adicional para un impuesto más. Según la Secretaría de Infraestructura, el presupuesto actualizado del plan de obras que está pendiente por contratar ronda los 726 mil millones de pesos. Muy bien, continuamos aquí en Telepacífico Noticias. La polémica de la semana, las mega obras. Nos acompaña el exalcalde de Cali y dirigente político Jorge Iván Ospina. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Hombre, es usted muy amable, Oscar. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos ve y nos escucha. Y nos acompaña el concejal Roberto Rodríguez. Oscar, un saludo a todos los televidentes, a Jorge Iván. Las mega obras están embargándose a 20 mil propietarios de vivienda en Cali. ¿Qué pasó? Hombre, Oscar, lamentable. Lamentable hoy que tengamos que llegar a esa situación. Lamentable hoy que tener unas mega obras que nacen para algunos como una estafa, nacen para otros como desarrollo. Pero lamentable que hoy cerca de 96 mil, 97 mil caleños que tienen toda su esperanza en sus viviendas tengan que estar embarcados, tengan que tener sus cuentas embargadas. Lamentable para eso. Esperemos a ver qué va a ocurrir. Doctor Rodríguez, ¿cómo nacieron las mega obras? Pero permíteme agradecerle a los 400 mil propietarios en Cali que están al día con las mega obras o que ya las pagaron. Cali es una ciudad de 523 mil propietarios. De apartamentos, de casas, de lotes, de fincas. De esos 523 mil propietarios, 400 mil han pagado las mega obras y han concurrido para el desarrollo de la ciudad. Pero quienes deben, hay que clasificarlos muy bien, Oscar. Hay algunos grandes propietarios de hipermercados, de lotes de engorde, de grandes propiedades que decidieron no pagar las mega obras. Para ellos, estoy de acuerdo con el embargo. Para otros, los pequeños propietarios, personas que tienen una pequeña casa en el distrito o en otras partes o pensionado, el municipio de Cali debe adelantar todas las opciones para que se pueda pagar esta deuda porque de estos recursos nace el desarrollo de la ciudad. Concejal, las mega obras, usted lo veo aquí cabeceando. No es tan así. Eso no es tan así, hombre. Nos dejan con unas mega obras sin financiación. Nos dejan con unas mega obras encartados, sin los diseños completos. Nos dejan un grave problema, Jorge Iván. Esto no es para uno bajarse y hablar de desarrollo. ¿Cuál es su posición? Pues nosotros, Roberto, tienes que estar muy en cuenta y muy preciso con esto. Debemos de ser respetuosos con quien ha aportado y felicitarlo. Decirle a la alcaldía de Cali que con el pequeño propietario deben existir todos los mecanismos posibles para el pago, pero con el grande propietario, con aquel que no quiere pagar las obras, tiene que decirle, por Dios, usted se está beneficiando con un gran centro comercial, debe hacer los aportes. Muy bien. No, 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 no. Esto no es para decirle mentira a los que nos están escuchando hoy, Jorge Iván. Mire, aquí hay que decir la verdad. Esto está completamente desfinanciado. Claro que se han hecho unas obras, por supuesto, pero no llegamos ni al 50%. No, 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 Roberto, no, 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 no. No vamos a llegar a concluirlas. No mienta, la mentira no es ruta de cuapas. Pero, Jorge Iván, déjenme hablar que yo no escuché con cariño. Se las voy a enumerar. Permítame, le enumero porque no es bueno decir que el 50% se ha hecho una. Cuando se estafó a la gente, Jorge Iván. hoy no ven ni la mitad de las mega obras ejecutadas no nos engañe, usted puede decir todas las que se han hecho, por supuesto pero hable de la salida al mar hable de la prolongación de la circunvalar hable de las que no se han hecho hable de aquellas obras que se comprometió perdón, que se comprometió que si no eran con recursos no se iban a ejecutar se fue del mandato y ahí quedaron los caleños engrampados dijo que iban a quedar la evidencia es muy importante y permítame ir enumerando obras uno puente de la 70 sur al frente del centro comercial premier dos, ampliación de la 16 atrás de la universidad del valle y puente sobre el río meléndez tres, puente de la 44 con autopista cuatro, puente de la octava con 70, cinco, hundimiento de la avenida colombia, seis plazoleta de la caleñidad siete, deprimido del confandi del prado ocho, puente que ingresa a Cali por Palmira nueve, rehabilitación de la 44 y la 39 diez, construcción del parque de la 72W en el distrito de Agua Blanca once, construcción de la 112 en el distrito de Agua Blanca trece, construcción de la ampliación de la circunvalar es decir, y si le sigo le sigo contando proyectos por proyectos lo que hay que decirle a Cali es que los proyectos de una ciudad no se adelantan únicamente a partir de un alcalde los alcaldes somos temporales, fugaces se tienen que construir a partir de lo previamente construido usted está haciendo populismo lo que hay que decir es que eso fue un plan desfinanciado un plan que inició torcido y se le deja a los alcaldes y dice, compromisos compromisos, no se cumplieron también tenía responsabilidad Jorge Iván es que no es bueno bajarse hoy y salir como el rededor hablar del progreso cuando la gente le está quitando sus casas no es cierto pero no solamente no es cierto sino que es un poco manipulado el desarrollo de un proyecto de infraestructura posibilita emplear al más pobre quienes participan del trabajo de la rusa son los trabajadores más pobres quienes cogen el albañil el oficial de obra el trabajador de la construcción el que recolecta la arena es de la sociedad más popular de Cali por eso cuando uno hace proyectos de infraestructura los hace fundamentalmente pensando en esas comunidades muy bien, gracias a nuestros invitados Jorge Iván Ospina, exalcalde Roberto Rodríguez Concejal ustedes ya escucharon las dos posiciones tomarán sus diferentes posiciones y conclusiones muy bien vamos a una pausa y ya regresamos con más información en Telepacífico Noticias más cerca de la región Continuamos en Telepacífico Noticias exclusiva anoche viajó a Europa Jerry Mina y lo acompañamos en su partida rumbo a lo que será su cambio de club con él estuvo Jaime Orlando Dinas en la jugada con Dinas con Jerry Fernando Mina González el hombre del mundial el jugador más destacado por Colombia y por toda la afición todo un placer tenerte Jerry Fernando en tu regreso ya a territorio europeo hola mi Dinas sí, un placer estar con ustedes y agradecido con Dios por todo lo que ha colocado en mi vida como sé que sos un hombre muy sentimental que sos un hombre muy familiar condolencias por el sensible fallecimiento y una persona muy allegada a tu familia bueno, muchas gracias en medio de esto la satisfacción después del mundial de un reconocimiento de todo un país en Jerry Fernando Mina bueno, sí, como te digo agradecido con Dios por el recibimiento de todo el pueblo colombiano en especial de Huacheneque que me dieron mucho cariño mucho amor y eso es bonito y gratificante para volver con lleno de batería para lo que me toca agradecerle a mis familiares amigos que están ahí siempre tu brillante actuación con Selección Colombia en Rusia en 2018 derrumbó muchas tesis como por ejemplo cuando uno no es titular en un equipo puede rendir eficientemente en la selección bueno, sí hicimos un buen trabajo la gloria sea para Dios al final no hubiera sido nada posible sabía que era difícil que venía pasando por un momento no muy bueno pero iba paso a paso confiado en el Señor todo esto fue producto de tu profesionalismo de tu seriedad de tu disciplina y tu buen mantenimiento como persona y como profesional sí, claro siempre tengo que trabajar tengo que jugar entrenarme cuando no me toca y eso fue lo que hice ahora en vacaciones se siente orgulloso Barcelona de saber que si no sos titular en el conjunto español pues rendiste de manera eficiente en Rusia bueno, yo creo que sí yo creo que los jugadores de Barcelona son grandes y por eso estamos donde estamos porque somos el mejor club del mundo ahora luchar trabajar y seguir adelante ¿te sentiste a gusto porque fuiste seleccionado como uno de los mejores centrales del mundial? bueno me sentí por ahí triste por lo que no conseguimos el objetivo que queríamos que era traernos la copa pero en lo personal sí tranquilo porque me saqué esa espinita que traía ¿has demostrado mentalmente que nada te desestabiliza? ¿que regresas a las prácticas de Barcelona y a disposición del conjunto español? bueno, sí siempre trato de estar tranquilo de no dejar que nada ni nadie me desestabilice como lo dices tú de lo de afuera no entre en mí y siempre ir para adelante ¿es bueno que equipos grandes como el Lyon de Francia y el Manchester se interesen en Jerry Mina? sí, claro claro es importante importantísimo porque son equipos grandes y equipos que siempre están están luchando por campeonato ¿qué sabes sobre el particular? no, no son equipos grandes los he venido siguiendo y espero que sea lo que Dios quiera regresas a los entrenamientos de Barcelona sí, sí, claro a compartir con los monstruos allá feliz viaje bueno, gracias a mí no me faltaba era Jerry Fernando Mina González en esta información de Telepacífico Noticias en la jugada con dinas continuamos en Telepacífico Noticias y vamos con el resumen de la más reciente jornada de la Copa Telepacífico este 3 de agosto este 3 de agosto se debutó un clásico del grupo C en el estadio Cacique de Jamundí se enfrentaron América de Cali y Quindío en una falta a favor de la América de Cali en el minuto 43 con un cobro de tiro libre indirecto el jugador Santiago Moreno del equipo Escarlata anotó el primer gol del encuentro cerrando el primer tiempo con un 1-0 en el segundo tiempo en el minuto 83 en un contragolpe de Quindío Castillo intentó proteger la pelota cometiendo una falta sobre el jugador Gullabro lo que desencadenó un penal logrando el empate por parte de Cárdenas el encuentro finalizó sin más anotaciones dejando a ambos contrincantes con un gol a su favor y Telepacífico Noticias se está rodando por las carreteras del país con el cubrimiento de la Vuelta a Colombia en esta emisión con la historia del Tigrillo de Pereira con nuestro enviado especial William Marulanda Le damos la vuelta a Colombia con Telepacífico Noticias y obviamente aquí en el departamento de Risaralda es momento de recordar a uno de los grandes pedalistas de esta región del país Rubén Darío Gómez el Tigrillo de Pereira Rubén Darío era bajito de estatura lo llamábamos la chiquita por lo que te diría ahora era un corredor que absorbía todos los terrenos la única campaña que tenía era contrarlo aunque la contraria no era muy determinante en esa época pero Rubén subía y se defendía muy bien en el plan sobre todo para arriba se daba la leña con Pajarito Buitrago con Cochise con el ñato y con todos ellos en su momento se alcanzó a calificar a Rubén Darío Gómez en el plano internacional como el ciclista más inteligente para moverse en las carreras de hecho Rubén Darío se supo acomodar para quitarle a los antioqueños el dominio que tenían en las vueltas a Colombia triunfó en el 59 en el 60 mermó un poco por el gran trabajo en la montaña de Hernán Medina Calderón pero en el 61 volvió y ganó al monstruo a Martín Emilio Cochise Rodríguez desde las carreteras colombianas William Marulanda Ciclismo Telepacífico Noticias Gracias William y pasamos a las coreografías y el avance de los grupos de porristas en Cali Crónica con Ana Montaño La animación porrismo porra o cheerleader es una dependencia deportiva de origen estadounidense que se ha venido masificando con el paso de los años esta disciplina que combina la armonía el ritmo y la belleza del baile es ahora un estilo de vida para cientos de jóvenes calenos Ya con la liga las cosas han mejorado mucho La inclusión ha sido un factor importante en esta disciplina Hernando Gordillo gimnasta y entrenador es el primero en inaugurar en la ciudad de Cali un equipo de porrismo con niños con síndrome de Down y discapacidad auditiva llamado 120 Cheers All the Stars Estuve con el equipo California All Stars en el estado de California ellos tenían una categoría que se llamaba categoría Special Athletics o sea atletas especiales me parecía algo sorprendente maravilloso y me sentí como en esa capacidad de poder llegar a mi país y abrir esa categoría Si bien el porrismo aún no se convierte en un deporte olímpico la selección Colombia ya se prepara para hacer una exhibición en estos Juegos de Tokio y prepararse para las próximas Olimpiadas Y atención tenemos información de última hora desde Tumaco en el departamento de Nariño en la fotografía que ustedes ven se identifica con la camiseta negra al hombre alias Niño Richie uno de los capturados por la fuerza de Tarea Hércules y el CTI en Tumaco y según las autoridades este hombre sería el encargado de haber incinerado los cuerpos de los tres investigadores asesinados algunas semanas atrás en el sector de la Guayacana alias Richie quien aparece en la fotografía con camiseta negra es uno de los acusados pues por las autoridades de haber tomado parte de este crimen tan lamentable y vamos a pasar de esta información de última hora al noticiero descentralizado hoy desde Tuluá y un tema central el café y sus premios departamentales vamos al centro del Valle del Cauca con Sofía Pachón buenas tardes Sofía adelante así es el Valle del Cauca huele a café este recorrido periodístico lo haremos desde Tuluá en el concurso departamental de calidad Valle Cafetero 2018 este concurso que se realiza anualmente ha permitido el reconocimiento nacional e internacional del café de la comarca el café que hemos probado en esos días es muy bien es buen café y entonces es para nosotros muy emocionante descubrir este café y presentarlo al mundo en esta versión se enfrentaron los mejores caficultores colocando en una difícil posición a los catadores para elegir los tres mejores entre los muchos que se postularon al concurso la idea es seguir haciendo más proyectos de café tengo otras formas para seguir trabajando con el café y a ganar el año que viene queriendo Dios lo vamos a ganar por fortuna los caficultores cuentan con mucho apoyo en este proceso a través de servicios como la línea de micro lotes para trillas de cafés diferenciados o cafés de alta calidad donde podemos procesar desde un saquito de café de una finca específica hasta uno dos tres cuatro contenedores completos para diferentes destinos que un cultivador quiera manejar este trabajo conjunto es lo que ha hecho que los ojos de los compradores internacionales se fijen en nuestro departamento y en las notas dulces que caracterizan al Valle del Cauca total que finalmente uno tiene aquí café para todos los gustos en el Valle del Cauca por la diversidad sobre dos cordilleras la central y la occidental que permite tener primero un suministro de café todo el año pero segundo una diversidad en tazas importantes para todos los gustos en todo el mundo es motivo de orgullo para nosotros que la planta trilladora más grande de Latinoamérica la tengamos en el corazón del valle es una planta que puede producir más de 1500 sacos de excelso diarios jornada 24 horas y una línea de micro lotes que puede producir 35 sacos de excelso por turno de 8 horas todos estos avances tecnológicos son los que han permitido el posicionamiento de las familias caficultoras invitamos a catadores no los nuestros sino los externos para que ellos califiquen y en la calificación del externo pues sencillamente lo que concluye es que el valle del cauca tiene tazas de café que se destacan como las mejores del país y como las mejores del mundo también actualmente el valle del cauca cuenta con 39 municipios cafeteros de los 42 existentes generando un gran crecimiento en las 23 mil personas que se dedican a la cosecha del café esta premiación es el reconocimiento al trabajo que hay detrás de cada uno de estos granos de café granos que nos están haciendo reconocer internacionalmente como café de calidad café especial y de exportación muchas gracias Sofía y seguimos con las noticias del fondo adaptación y su aporte al desarrollo nacional vivienda educación y salud son los pilares de la inversión de más de 860 mil millones de pesos hecha por el fondo adaptación en el sector de la mojana donde además la entidad busca recursos internacionales para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático 405 mil habitantes de los departamentos de Bolívar Sucre Córdoba y Antioquia son los beneficiarios de esta intervención donde se destaca el macroproyecto Majagual de Sucre según Iván Mustafá gerente de la entidad esta zona cuenta hoy con un moderno modelo digital de alertas que predice los riesgos por situaciones invernales lo que ayuda a proteger a los habitantes de una de las regiones más vulnerables de Colombia por el cambio climático dentro de las obras que se destacan están viviendas vías colegios que no se inundan y el avance en obras de tres hospitales que se suman a la obra de un acueducto todo direccionado al bienestar de esta población el sistema el sistema de alertas tempranas en esta región donde además se trabaja en la reactivación económica de la población y construyó una sede del SENA en Majagual está fortalecido a su vez con estaciones hidrometeorológicas y para el cierre de esta emisión nos vamos a darle la vuelta al gato de Telepacífico Noticias al oeste de Cali está Ana Montaño con unos jóvenes bastante creativos y son influencers en las redes sociales Ana Muy buenas tardes la mejor energía para todos bienvenidos a la vuelta al gato de Telepacífico Noticias hoy me encuentro con dos influenciadores uno de los más reconocidos del Valle del Cabo Cachicos bienvenidos Machik y el Negro Jurado hoy vamos a estar hablando del tema de los influenciadores que ha generado bastantes cambios en nuestras generaciones claro que sí hola como están muchas gracias por la invitación y sí la verdad esta era de los influencers ha cambiado muchas cosas digamos ya no se ve tanta televisión sino que ya nos ven un poco más a nosotros entonces es muy bacano porque uno puede dar un ejemplo positivo a la gente ¿cómo llegan a ese punto donde se dan cuenta que las redes sociales realmente puede cambiar vidas y además de eso puede ser un medio de emprendimiento? pues empezando porque tu vida cambia total desde el momento que subís un video a una red social porque ya es algo público como figuras públicas y ustedes además como instagramers están expuestos a las críticas y a los comentarios ¿cómo afrontan ustedes esto o cómo les afecta en la vida personal? siempre siempre va a haber el que no le gusta lo que hace siempre va a haber el que el que está pendiente de vos de forma negativa pero bueno esos comentarios y esas críticas negativas siempre te ayudan ¿cuál es ese plus que tienen ustedes que los diferencia de los demás? yo pienso que cada uno tiene su luz propia cada uno brilla con su luz propia entonces unas personas algunos somos más humildes o más sencillos porque hay otros que están por allá yo no sé pensando que de que esto es algo de uno ser famoso porque pues o sea no reconocen pero en sí uno ser famoso todavía no no llega no se llega de nivel bueno chicos gracias por estar aquí en la vuelta al gato de telepacífico noticias el negro y yo estamos en un proyecto estamos montando un ah bueno un proyecto donde vamos a vender mazamorra él la hace yo la vendo entonces vamos a vender mazamorra con leche y panela el champú bien frío yo me despido desde el gato de tejada esa es toda la información chicos gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes desde el gato de tejada Ana Montaño para telepacífico noticias muchísimas gracias Ana y a estos influenciadores tan queridos y reconocidos ya a nivel nacional también bueno hemos cerrado esta emisión de este domingo nos encontramos a las 8 de la noche de nuevo con telepacífico noticias recuerden este martes 7 de agosto festivo tendremos emisión a la 1 de la tarde previa a la posesión del presidente Iván Duque los esperamos para contarles que está pasando en toda la región feliz tarde de la noche de la noche de la noche ¡Gracias!